B&B Music Bailando en la disco yo la vi, yo la vi Estaba sola en la barra y la llevé pa'l VIP Le ofrecié un par de tragos y ella me dijo que sí Aproveché el momento entonces un beso le di Dale suéltate, entrégate Que se apague la luz el DJ, ponga el ritmo, estoy puesto pa' usted Dale suéltate, entrégate Que mientras pasa la noche quiero disfrutar tu sabor a miel Motívate hasta el suelo, dale lento Que quiero observar tu movimiento Si me propaso contigo lo siento No me dejo llevar por reglamentos Como a romper cintura, a quebrar la rodilla Yo me quedo esta noche con mi nena que se guía Buenas intenciones no tengo, pero seguro te entretengo Y si se nos apaga las luces, yo voy y te quito la lienta Si se nos da, no lo pienses más Móntate en un viaje conmigo directo a la oscuridad Dale suéltate, entrégate Que se apague la luz el DJ, ponga el ritmo, estoy puesto pa' usted Dale suéltate, entrégate Que mientras pasa la noche quiero disfrutar tu sabor a miel Sienta la furia del tigre que anda buscando presa Móntate caso, pero con delicadeza Venga princesa, cáigala en mi brazo Que de ese cuerpecito yo quiero un pedazo Esta vez estoy enciende la llama Los dos encendidos en flama a otro lado Me llevo a mi gata, que nadie se entere lo que vamos a hacer Acelera baby, que esto sin retroceder Bailando en la disco yo la vi, yo la vi Estaba sola en la barra y la llevé pa'l VIP Le ofrecié un par de tragos y ella me dijo que sí Aproveché el momento, entonces un beso le di Dale suéltate, entrégate Que se apague la luz el DJ, ponga el ritmo, estoy puesto pa' usted Dale suéltate, entrégate Que mientras pasa la noche quiero disfrutar tu sabor a miel Esto es simple y sencillo Yo soy rap, el de los sonidos galácticos El maestro del ritmo En los controles, bélico, el imprescindible Esto es B&B Music, la compañía Solo tu motiva, tata, solo dale lento Acelera baby, que esto sin retroceder Sienta la furia del tigre que anda buscando presa Te callo pero con delicadeza Que anda buscando presa Gracias.